Voy a buscar, bueno, voy por una nueva ruta Que me va a sacar A... ¿A dónde va a sacar? A Morelia Bueno, estoy acá en el trébol, pero para salir del trébol necesito dar una vuelta tota Pero el Google Maps me mandó por aquí Y llego más rápido, seguro el Google Maps Voy a pasar por atrás del tecnológico Y... Y se supone que tengo que salir más rápido Pero a veces lo más rápido es lo más complicado Así que vamos a ver Vamos a ver por dónde Se supone que es todo derecho Se supone Hace rato me picó una abeja en el cuello Por aquí Ahora por acá Tengo que agarrar una de terracería Y así para allá Ya me perdí Pero no hay salida, anda Pinche Google Maps Me mintió No, no es que siempre que se paren Cerciórense De que no haya nadie Miren Me marca para allá Sí voy bien, pero Según Google Maps Que es para allá A ver Vamos a explorar como Charlie Tiene igual Por aquí Por aquí puedo subir O por allá Y dice que por ahí derecho Que por ahí derecho salgo Pero vamos a ver Siempre chequen Si hay huellas de motocicleta Hay que decir que sí es real No fake Dice que por aquí todo derecho Sí, sí salgo Mira Todo derecho Si no me regreso ¿Cuál es el problema? El calor te agota El bochorro Luego traigo el casco La chamarra Todo esto Nada más que Lo peligroso de esto Es que uno se pueda punchar O que lo roben Nada más que si veo algo sospechoso Le meto segunda Tercera Y vámonos A ver Es que por aquí Amor dice de Dios Todo por no querer dar una vueltota Llegó 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 Deje que por allá salgo también Pero Por aquí Segundo Y aquí es una rueda donde Amanzan caballos Los tienen dando vueltas 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 Para amansarlos Lo más feo de aquí Es que me ponchara Pero No me voy a ponchar Todo bien Eduardo No pasa nada Por aquí salgo Dice el Google Maps Por ahí está el TEC El TEC Bueno todavía no lo paso Pero se supone que tengo que pasar Por abajo del TEC No A un costado del TEC De Monterrey Y allí me voy a dar cuenta Que no voy perdido Todo lo que tiene que hacer uno ¿Verdad? Para Abarrarse Unos cuantos kilómetros Siempre hay una primera vez Así que Esta vez pues ya estoy explorando Este camino Para la próxima que me toque Para acá Pues ya Ya voy a saber Cómo salir Por ejemplo Si ven a una moto Ahí parada Pues se regresan En chinga Carnal Y le pelas O ves a alguien Ahí ¿No? Que te digan Párate carnal No 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 me paro Supone Tengo que darle por aquí Todavía Continúa Continúa Por aquí A ustedes también les ha pasado algo así Que se Se meten por donde quieren Se meten por donde quieren Jejeje Uh Dice el Google Maps Que es por aquí Pero bueno De traer una moto Como esta Que te metes Por donde caiga Y te avientas Una rutita ¿No? Por eso Por eso te acaban Las motos Eduardo Por eso no me duró La KTM Porque Jejeje Le metió Sus carrillas A ver Se supone Que aquí Es para acá Pero Déjame Checar bien A ver Ondeando La letra Están ascendiendo Dice que es para allá Estoy bien chingón Para acá Para acá abajo Hasta llegar Una glorietita Dice Es para acá A ver Todo derecho Por allá Como lo sospeché Desde un principio También salgo Por allá Por allá me marca la ruta Pero Yo quiero ir A la más corta Tengo que salir Al río Supone que tengo Que salir Al río Esta moto Como aguanta carrilla Neta Como que se me enchocó La llanta El rim Pues más bien De adelante Porque Cuando suelto El manubrio En carretera Si voy A unos 60 70 Se empieza A mover Así Se sacó Y es cuando El rim Se enchueca Y se empieza A mover Así Y yo siento Que es por lo mismo Que el rim Está muy grande Y Yo soy No soy tan cuidadoso Y Acelero mucho Y Pues Se ha caído En baches Y se dobló El aro Así que Dice Que llegando Allá Suba He llegado A la civilización A veces A veces El Google Maps Bueno Yo me gusta Explorar Todo eso Dice que Por allá Me gusta Explorar Los lugares Porque El Google Maps Si marca La terracería Como tal Como esta Si la marca La marca Como un caminito Y pues Por ahí Yo me he guiado He hecho Rutas Así Por aquí También salgo Si le voy Todo derecho Todo derecho Para arriba Así Sin titubear Hasta salir Si salgo De aquí Al río Le voy Por acá A lo seguro Le voy A dar Para arriba Ok Me marca La misma Ruta Le voy A dar Para allá Hasta llegar Al río Tengo que darle Derecho Derecho Por terracería Así No Si me desvió Para acá Tengo que buscar Otra vez La recta Así que Acompáñame A esta aventura Para salir Al río Ya saliendo Al río Pues ya Ya me ubico Pero si Tengo que darle Por ejemplo Tiene un gato Mueve A su perrito Hola Perrito Voy aquí Recto Y si llego A topar Con pared Le saco La vuelta Y tengo que buscar Otra vez La recta Así que Por aquí Voy bien Así que Así hasta llegar Al río Tengo que salir Al río Aunque si Estoy Entendrándome En Zonas Un poco peligrosas Me voy a dar Por acá Porque Allá Si me da miedo Aquí Todo derecho Todo derecho Siente Tu viaje Eduardo Ahí voy Ahí voy Sin miedo Sin miedo Mi mayor miedo Es poncharme ¿No? Pero la gente No Poncharme Todo derecho Eduardo Es que el Google Maps No 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 te manda Por aquí Siempre Te saca La vuelta A estos lugares No sé Por qué Pero yo Como soy Explorador Todo derecho Eduardo Todo derecho El problema Es llegar A una calle Sin salida Pero Yo soy Muy chingón Ya salimos Mira Ahora Ahora sí Tengo que darle Todo derecho Hasta llegar Al red Ya Aquí ya Aquí ya salgo Si les decía Que me picó Una abeja En el cuello Ese rato Venía manejando Y sal Nomás sentí Como me ardió Como así No Me ardió Nada más Y dije Ay 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 Ayuda Ayuda A ver Por acá Vamos a llegar A la carretera Y bajamos Creo que aquí Ya más o menos Ubico Por aquí también Esa es la calle Principal Creo Esa La que baja A la gasolinera Si Esa está Aquí una vez Andaba perdido Entregando una pizza Ah no No baja Pero por esta Tengo que bajar Acá está Hasta acá anda Una vez Entregando una pizza ¿Tú crees? Era cuando Las primeras veces Que Uber Te aventaba Unas tiradas Súper largas Ya salí ¿Para dónde? ¿Para dónde saliste Eduardo? Es por acá Ya no Ya no Vaya Mira Ahí va la combi Yo tengo que darle Hasta el río Hasta aquella avenida Así que voy viendo Que ya ando agarrando lebra Vamos a salir atrás De la escuela Tengo bien desarrollado El sentido De la orientación Aquí humildemente 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 Soy muy chingón Salí aquí Ya salí Ya salí Si estuvo colgadita En la ruta ¿No? ¿Cómo vieron la ruta? ¿Qué calificación le dan? Como creo que ya hubiera llegado Si hubiera agarrado La carretera Solo que Me hice bien menso Listo Vámonos Bye ¿Cómo vieron esta rutita? Síganme para más consejos ¡Gracias por ver!